Seguir trabajando en la economía circular y la diversificación serán puntos clave para Coparmex Cozumel en 2022, así lo dio a conocer Vilma Padilla, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la isla. Pues estamos viendo también por innovar, por generar nuevos nichos de mercado, entonces también uno de los trabajos que estamos haciendo es que queremos avanzar hacia una economía circular, con el punto, la visión de sustentabilidad, que también es una parte económica importante y que nos permitirá ser diferenciados con este respeto a la naturaleza y generando una economía circular. Que ese empresario o empresaria ya lo es, o sea, puede ser que algún emprendimiento, o alguna área de tu empresa o de tu actividad no tenga éxito, pero enseguida está como esa vocación de emprender, de iniciar algo, entonces en general estamos todos más unidos que nunca, estamos creciendo, me alegra que hay empresarios que están despegando mucho más, y bueno, entre todos apoyándonos. Afirmó, mediante la mesa de trabajo denominada Isla Azul, se engloban temas primordiales como residuos sólidos. Tenemos una mesa de trabajo muy interesante que se llama Isla Azul, así la titulamos, y ahí estamos trabajando empresarios, presidentes de cámaras, asociaciones, líderes de la sociedad civil, pero también estamos trabajando con el municipio, con el ayuntamiento, tenemos regidoras como la regidora Jenny Martínez, y pues la idea es que nos estamos sentando en mesas de trabajo para definir, por ejemplo, en este momento nuestra primera prioridad es los residuos sólidos, que es ponernos de acuerdo, está Baja, está Pasa, está Camar, o sea, estamos entre todos trabajando para generar proyectos para el siguiente año que nos ayude a tener una mayor sustentabilidad.